Bueno, nos preparamos para esto, hicimos una buena primera mitad de año, estuvimos entre los cuatro mejores de la Pampa, así que uno de los objetivos era meternos en esa pelea. Reforzamos algunos lugares que sentíamos que teníamos rotación corta, pintura, un poco de estatura, pero ahora bueno, estamos entusiasmados esperando que arranque Interfederal. Bien, ya sumando varios refuerzos nuevos, y que bueno, por lo que hablábamos recién, por eso, con bastante experiencia. Sí, sí, somos chicos que viven en Juego Federal, Juego Federal, de haber tenido minutos en los torneos que jugaron también los chicos, así que sí, la idea es a nuestro grupo joven que usamos en el torneo provincial, sumarle la ficha de experiencia para potenciar los brazos, no siempre pensar en perseguir el resultado deportivo, que es lo ideal, pero también queremos potenciar lo que nosotros tenemos en el club, que es muy importante también para nosotros, que lo que esté dentro del club se siente incluido y sea potenciado. El día de ayer jugaron un amistoso, ¿no?, con el argentino Triclauquen. La idea era jugar un amistoso con el argentino, por un contratiempo de federación, no se pudo jugar y tuvimos que suspender desde la fecha formativa hasta el amistoso de primera, pero sí, la idea es jugar un amistoso, estamos buscando rival, por este tema de que hoy por hoy todo es plata y estamos viendo en no tener que hacer tantos kilómetros para poder jugar. ¿La fecha arranca en el 31? Claro, el Pro Federal, la fecha de inicio es el 30, nos tocaría jugar el día 31, todavía estamos a la espera del sorteo, así que expectante a ver quién nos toca. Claro, la expectativa es enorme. Sí, 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 la expectativa de los chicos es grande, la mía también, la de los padres de los chicos de formativa que están en el plantel también es muy grande, así que estamos todos ansiosos para que arranque. ¿Qué le ha pedido a la dirigencia? Competir, competir en todos lados es el pedido y es la bajada que tenemos para trabajar. Queremos competir igual a igual contra el poderoso, y haciendo énfasis en nuestras armas, sin olvidarnos de lo que somos. El año pasado se logró una clasificación, un torneo espectacular, después el club decidió no participar. ¿Qué pasa este año? Mirá, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Porque el club, el socio y el simpatizante también se debe preguntar. Sí, 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 es una pregunta que me han hecho varias personas. Me encantaría saber si lo vamos a jugar o no al Federal. Si te digo que lo jugamos y después no lo jugamos, voy a quedar pegado yo. Si te digo que no lo jugamos y lo jugamos, creo yo, me encantaría que se aspira a jugar al Federal. Pero hoy por hoy es un incógnito muy grande, todavía no nos han dicho. En el caso de clasificar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la idea, el pre-Federal, ¿lo van a jugar a clasificar? Sí, 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 el pre-Federal lo vamos a jugar a clasificarlo. A clasificarlo y si se puede salir campeón, mejor todavía. Mejor, pero, sí, sí. Pero muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por siempre la difusión de esto.